Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas El día de hoy les traigo esta colaboración con PrimeXBT Un exchange que ya tiene más de dos años trabajando, ya anda cumpliendo los tres años Es un exchange que comienza en Australia, que es muy conocido en Europa Y está entrando aquí en Latinoamérica, en México, en Latinoamérica Un exchange muy bueno que tiene varias características que me han gustado de momento Yo acabo de comenzar a utilizarlo prácticamente, pero tiene varias características que se me hacen muy interesantes Una es básicamente que todo lo que vas a hacer tú en este exchange va a ser en Bitcoin Y puedes hacer trading con leverage en cripto, en forex y también en índices bursátiles Como el petróleo, como el oro, el SP500, etc. Pero todo tu moneda base va a ser siempre Bitcoin Entonces suba o baje, si ganas o pierdes trades vas a tener y seguir generando Bitcoin Lo cual es lo que yo creo que muchos de nosotros estamos buscando Entonces esa es una característica La otra, como ya lo mencioné, que puedes hacer leverage, puedes hacer operaciones con leverage No solamente en cripto, hay pocos pares en cripto Pero tiene cripto, forex y mercados bursátiles Lo cual es algo muy diferente a otros exchanges que existen Y lo cual también me agrada Está en español, como puedes ver aquí lo puedes encontrar en español Por aquí tenemos ayuda, que te pueden dar 24 horas en español El leverage que maneja con cripto es un 100x Y en forex y en los índices es hasta un 1000x También puedes sacar una cuenta demo para empezar a moverle No requiere KY ser el Know Your Customer Lo cual es algo también bueno de momento Ya que si tienen algún ataque no les pueden robar tus datos Lo cual es bueno Aquí estoy en el apartado de seguridad Si te vas aquí a ajustes de perfil Vas a ver que puedes cambiar tu password Te recomiendo mucho que habilites tu Google Authenticator Esto siempre, siempre, siempre habilítalo Aquí yo ya lo tengo habilitado Y también tiene una conexión con un bot de Telegram Que aquí si le picas te va a decir cómo se llama el bot Para que te puedas ir a tu Telegram a buscar el bot Y también te da una clave tuya, privada Con la cual se va a conectar a tu cuenta Y desde el bot vas a poder hacer varias cosas Este aquí puedes ver, este aquí ya fue autorizado Puedes ver los rates, posiciones, las órdenes Cómo está la cuenta, algo de ayuda O sea desde aquí puedes hacer tickets de soporte Después de suscribir y otros comandos Entonces este pues puedes hacer varias cosas con el bot Sin necesidad de meterte a tu cuenta Lo cual es también algo muy bueno Lo quería dejar por aquí Tienes, puedes aquí hacer depósitos de Bitcoin O bien aquí te da la dirección O puedes comprar Bitcoin con tarjeta de crédito O tarjeta de débito Entonces eso es bueno Ahorita me salió cuando entré Que tenía un bono de depósito de 200 dólares Que no lo puedo retirar ese bono Pero si puedo hacer trading con ese bono Y retirar las ganancias Por 30 días me van a dar ese bono De 200 dólares Y si hago un depósito mínimo De .045 Bitcoins Aquí me lo da como promociones disponibles Pero como te digo puedes comprar Bitcoin Con tarjeta de crédito o débito Que también es algo muy bueno Que tiene esa entrada Desde dinero efectivo exterior Aquí en el apartado de depositar Retirar Pues como siempre puedes retirar Aquí puedes sacar tu link Para que refieras la plataforma Con otros amigos Y ganes de los fees Que obtiene la plataforma Al estar haciendo trading tus referidos Que es una forma de la que yo podría ganar Con ustedes haciendo Si se refieren a esta plataforma Que te dejo el link por supuesto Abajo en la descripción Por si te quieres dar de alta Te recomiendo que lo pruebes Está muy bueno Aquí puedes irte a comercio Donde esto pues puedes hacer Aquí ves que tiene Bitcoin EOS EOS con Bitcoin EOS con USDT Ethereum Litecoin XRP Y luego por aquí ya viene Forex Este Varios Varios pares de Forex AUD CAD CHF EURO Esto por ahí puedes ver Todos los pares de Forex Que tenemos por aquí Por ahí creo que inclusive Está Está el dólar contra el peso Este Y después vienen El oro La plata Y por acá ya El AUS 200 Brent El petróleo El Dow Jones Euro Francia Japón NASDAQ SP500 Y España Entonces como puedes ver Todos estos son los índices O con los que puedes hacer trading Y aquí pues nos está dando Cuál es la oferta Cuál es el precio Este Por la que estás vendiendo Por la que estás comprando Y cuál es el cambio En el último momento Que ha tenido Aquí tienes Si quieres hacer Una Una operación Puedes decirte Puedes ir aquí Quiero hacer comercio regular O con un solo clic O trading con dos clics Entonces puedes seleccionar Cualquiera de estos Para abrir O cómo vas a querer Estar trabajando Para abrir una operación Aquí tú le puedes dar Vender O le puedes dar Comprar Que sería Prácticamente con un solo clic Y aquí seleccionas Cuánto es lo que quieres Poner Para la compra Y la venta El turbo Es una operación Son las binarias Que pues realmente No me agradan mucho No se las recomiendo O a menos que Alguien que le guste Bastante las binarias Pero por eso No nos vamos a meter mucho ahí Entonces aquí en comerciar Aquí puedes seleccionar Este si quieres estar viendo Velas de una hora De cinco minutos De quince minutos Cómo es que quieres estar viendo El mercado Ahorita Bitcoin Está en once mil Quinientos cincuenta y tres Podríamos poner aquí Una compra Y le decimos aquí Cuánto Este Cuánto queremos Apostar a la compra Digamos Con un Con un trade De básicamente Dos clics Este aquí estaría seleccionando Si seleccionas Con un solo clic Aquí te dice Cuáles son las operaciones Por trading Que puedes hacer Que básicamente es la compra O la venta O sea apostar hacia arriba O apostar hacia abajo Aquí te dice Cuál es el margen disponible Que tienes Y este Ya que está corriendo Una operación Aquí vas a poder ver Cuál es tu balance de Bitcoin Cuál es tu equidad Y las operaciones No realizadas Y el margen Entonces Es un poquito diferente Ya que no tienes que poner ahí El precio Entrada Precio de salida Si no vas a Actuar Contra este precio Que está aquí Tanto este vender Como el de comprar Aquí si le doy comprar Ahorita no tengo aquí Realmente mucho saldo Si le das aquí en comprar Seleccionas el par El mercado La cantidad que quieres El precio actual El que está Y tú aquí ya le darías Comprar o vender Si quieres poner un stop loss Y un take profit También lo puedes seleccionar aquí Para que pongas En donde quieres El stop loss O el take profit Y le das enviar la orden Y va a mandar la orden A empezar a ejecutarse También para cerrarlo Este te va a salir Aquí abajo Y lo puedes cerrar De manera muy sencillo Coinvesting es otra cosa Que tiene interesante Y que muchas otras Plataformas no lo tienen Aquí dice que es la única De operadores expertos Que tiene esta operación En este Que tiene futuros O sea que tiene Este tipo de operaciones Y que es esto Pues prácticamente Es un copy trade Entonces Tú puedes ver aquí A los trades Que los traders Que están operando Puedes ver su historial Cuántos días tienen activos Cuántos seguidores tienen Este El capital Que tienen los seguidores Por ejemplo Aquí hay 61 bitcoins O 20 bitcoins Siguiendo 61 bitcoins Siguiendo este El que dice el número 1 Con la clasificación Que tiene La clasificación Que tiene Y puedes ver ahí Este Que quieren decir Esas estrellitas Dice Las estrellas se emiten Solo si el beneficio total De una estrategia Superior a cero Una estrategia Puede recibir Hasta 5 estrellas De calificación Y se emite una estrella Por cumplir Una de las siguientes condiciones Una si el capital Del administrador Es mayor O igual a 0.5 Durante los últimos 60 días Si tuvo ganancias Pérdidas Si hizo fe Su balance Negativo A cuánto Entonces De esa forma Va calificando Aquí con estrellas Aquí le puedes dar En seguir Y en seguir Tú le pondrías aquí Cuánto es lo que quieres poner Para Este Seguir Al trader Este Seleccionas Máximo O la cantidad Que quieres Le das Confirmar Que has leído Seguir Y listo Empiezas a copiar A un trader Este Por ejemplo Este cuate El número 1 Que dice aquí Beneficio total En 45 días Lleva 1610% Lo cual Se ve bastante bien Los beneficios de hoy Van en negativo 162 Y como les digo 1392 seguidores Y por aquí Pues puedes ver Todos los demás Hacia abajo Entonces Podrías buscar aquí Alguien que tenga Una buena cantidad De días activos Que tenga Profit Positivo Y pues alguna buena cantidad De traders Que tenga aquí también Alguna buena cantidad De estrellas Para que pueda seguir Y de esa forma Ganar de una forma Más sencilla Por así decirlo Entonces pues Estos son Entre Está muy sencilla La plataforma Como puedes ver Aquí puedes hacer El copy trading No sé si me va a animar Este posiblemente Ustedes que creen Quieren que me anime A hacer un trader Aquí Y me ponga Disponible para copy trading Para que me sigan Déjenme en los comentarios Y también aquí Puedes hacer las compras Y las ventas Con leverage Hasta 100x Con criptomonedas Así que como ven La plataforma Se ve muy amigable Se ve muy sencilla De utilizar Entre todas las ventajas Que les platiqué Así que déjenme En los comentarios Que opinan Dense de alta Con mi link Por favor Para que la empiecen A probar Para que la empiecen A ver si les gusta O no les gusta Y hacer una bonita Comunidad Con esta plataforma Voy a estar Yo creo que haciendo A lo mejor un video A la semana O un video Cada dos semanas Sobre las plataformas Con algún trade Este que podamos hacer En alguno de los Este mercados Que tengamos aquí Para estar mostrándoles Cómo se puede utilizar Sale amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.